Estas cuestiones han resultado el alcance que hemos tenido en las conferencias, ¿no? Que se han mudado al plano virtual y pues esta mancuera, esta sociedad con tu espacio, con Sistema Informativo Plex, pues sin duda ha redundado en, digamos, para nosotros cumplir nuestros objetivos de difundir la historia y particularmente la historia regional y pues esperamos que también para tu público sea algo de interés, ¿no? Como creo que sí, que sí hemos cumplido estos objetivos y pues para ya estar llegando a nuestro cierre de año, tenemos una conferencia, pues creo yo, de lujo, es un tema bastante interesante, la historia la entendemos, pues la vamos construyendo todos desde muy diversos aspectos, ambientes y de la vida, ¿no? No solamente las instituciones, no solamente la historia política, la historia social, también es muy importante y pues el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante acerca de un capítulo de la historia de Ensenada, particularmente de la historia de la aviación. Para esto, pues hemos invitado al ingeniero Francisco Cota Martín, quien nos va a platicar, como ya adelantaste el tema de breve historia del club aéreo de Ensenada y pues voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy, 25 de noviembre, que es el ingeniero Francisco Cota Martín. Él pertenece, por cierto, a una familia de mucho arraigo en Baja California, ¿no? Y su apellido, pues es claro, ejemplo de esto, Cota, ¿no? Uno de sus antepasados, Andrés Cota, fue uno de los soldados que acompañó al capitán Fernando de Rivera, y hago énfasis, y Moncada, a esta región, al norte de Baja California, en sus exploraciones, acompañando a los misioneros, y pues esto nada más es como parte de los antecedentes de familiares del ingeniero Cota. Él nació aquí en Ensenada, Baja California, en 1929, hizo sus estudios básicos en esta ciudad, ya posteriormente los estudios de medio, de nivel medio y superior, los hizo en California, de donde es egresado de la Universidad de California en Berkeley como ingeniero electricista, donde se graduó con honores. Su práctica profesional la inició en la Ciudad de México, y desde 1955 regresó aquí a Ensenada, donde se ha dedicado a los negocios, particularmente el comercio en ramos de maderería y ferretería. También tiene una trayectoria en la administración pública, fue jefe de obras públicas municipales durante la presidencia del licenciado Octavio Pérez Pazuengo, de 1983 a 1989, fue director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE, y en la parte social, pues ha sido miembro y presidente de diversos organismos como son la CANACO, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Clubes Rotarios, el Grupo Madrugadores, y pues del tema que hoy nos ocupa, del Club Aéreo de Ensenada. Es padre de nueve hijos, y pues ingeniero Francisco Cota Martín, le damos la bienvenida, y pues también debo recordar que para muchos encenaenses también es conocido usted con mucho cariño como Kiko Cota. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues me remontaron ustedes unos cuantos años para atrás, pero aquí estamos y me tuve que poner a preguntar a varios amigos detalles que se me habían olvidado y más o menos les voy a presentar un bosquejo, desde luego que lo divido en tres partes. La primera parte viene siendo que me tocó a mí cuando el aeropuerto, la pista estaba en lo que hoy es la colonia aviación, que fue en esos momentos, le llamaron la defensa civil. Era una pista más o menos de 1200 metros y básicamente tenía una colindanza en la parte norte, en la calle Corán, al sur la calzada de las Águilas, al este de la avenida México y al oeste la avenida Reforma. Esta pista era militar. El papá de un gran amigo mío y compañero que fue del club, Roberto Santos del Río, que era el encargado, él era cabo sargento, y el encargado de esa pista era el capitán Cabañas. En esa pista, en esa pista se tenía un taller, había una escuela y en la aviación, más bien en la escuela, los que daban clases ahí eran Oscar Valencia y el Clavelito Ramírez. A mí me tocó en los 40, vine de vacaciones y intenté ir a volar un rato. Por favor, un poco. En ese lugar, como no había torre de control ni ninguna radiocomunicación, pues ahí entraban los aviones a pierna base o pierna inicial y base y aterrizaban a criterio de cada quien. Había vuelos comerciales de aviones que llevaban al sur mercancía y regresaban igualmente. Todavía el CIPRES no operaba y ahí sirvió como comunicación. En este tiempo, en los 40, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un grupo que le llamaron Defensa Civil. Y aquí me consiguieron unos amigos míos. Una foto que ahorita se ve ahí, en donde están varios de los que formaron parte de ese club. Miguel Colcoff, Ricardo Romero, etcétera. Un hermano mío voló. Pero, pues básicamente, era un grupo que sustituía el marchar. Los metieron a darles entrenamiento como pilotos para, en caso de algún enfrentamiento, alguna necesidad, tenían, pues, gente ya preparada. Aquí estuvo, en ese grupo estuvo, dentro de ellos, Jorge Hernández Fuzón y Roberto Salazar Pettersson, que después formó parte del segundo grupo en donde nosotros ya entramos. En esta época, estamos hablando de la pista en la colonia de aviación, pues, yo era un chamaco que, que, al igual que mis otros compañeros, como Roberto Santos del Río, Víctor, Víctor Corral y Humberto Collins, todos ellos llegaron a ser pilotos profesionales, pero ahí empezaron. ya cuando termina la guerra, pues, ya entonces, se, Cabañas se lleva a este grupo de pilotos, se los lleva ya a Ciprés, pero eso ya fue como en los 50. Me tocó de chamaco en una ocasión, como en 1944, que viene de vacaciones, me tocó pegarme en un grupo en un avión que era del Capitán Cervantes, en un Fairchild de tela, y llevaban tanques de combustible a bordo, y ahí entre los famosos tanques, nos sentamos varios, y salieron siete aviones de encenada para ir a Santa Rosalía, porque entonces operaba el voleo, y se interesaron en formar allá un club aéreo. De los siete aviones, quedaron tres en el camino, con fallas, y llegaron cuatro. Yo entonces tenía 15 años, pero sí disfruté de la fiesta, porque nos hicieron una gran fiesta, y en el hotel francés, ahí fue la gran pachangón, y bailamos y todo. Terminada esa etapa, voy a comentar aquí algún, aquí sé, de los que yo me acuerdo de los miembros los pueden ver ahí en pantalla, Alejandro Rometkin, pues yo creo que varios de ustedes lo conocen, Alfredo Cotavivas, mi hermano, pues ya murió, como, 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 Felipe Navarro Novello también, Genesta, Isaac Betán, gente conocida de aquí, Manuel Moller murió en un accidente, Mariano Robles Linares, Miguel Cocó, Oscar Valencia, Ricardo Romero, Roberto Salazar Petras, y Roberto Cetina. en el mismo, al mismo tiempo que estaba el club ese operando y también como miembros de la cuestión de la defensa, los que utilizaban esa pista eran pilotos comerciales que no eran miembros pero eran amigos y más o menos de la misma edad de algunos de ellos, fueron Alejandro Dyer, el capitán Carlos Cervantes, Francisco Delgado y Francisco Zarate, que fueron pilotos muy reconocidos y pues todos ellos ya no están con nosotros. A nosotros, entonces, ellos tenían varios aviones, este avión que estoy aquí, que me encontré en el 44, perdón, en el equipo que tenían ellos, pues tenían varios, yo no me acuerdo exactamente, pero había un Piper J3 que era el, que servía de instrucción, un avión de tela, motor chiquillo de 65 caballos y ese que está allí es un Fairchild PT19, puede ser el que tuvo Jorge Hernández después se accidentó, tuvieron también un voltí que creo que era del Bobby Salazar, alguien más tenía un AT6 que era uno de entrenamiento avanzado y un Taylor Craft que era una cosita de nada con un motor de 65 caballos que él usaba para usar en vuelos, pues, entonces no se volaba, los comerciales volaban al otro lado, pero los locales pues volaban aquí de aquí a Mexicali de aquí a zonas no muy lejanas, que eso cambió porque cuando ya nosotros 15 o 20 años después empezamos a volar, pues sí, ya había radioayudas y ya había aviones más completos y ya tuvimos la opción de poder volar más lejos y fuera de la noción. Esto nos lleva ya terminado esto que les comento de la etapa de la colonia de la aviación. Hubo un lapso ahí de tiempo en que no hubo una actividad de un organismo formado formado porque había ya la famosa defensa civil pues no existía y entonces yo calculo que fue en el 57, 58 que a mí no me tocó la primera reunión pues empezaron a moverle la cuestión de establecer un nuevo club y el primer presidente que hubo ya el segundo grupo se puede decir fue el señor Mario Larrauri era el jefe de Hacienda aquí y el secretario fue el señor Gustavo Andrade ellos empezaron las cosas y en el Inter pues en el aeropuerto había una había una este una una persona ahí en Gilberto del Toro que había sido militar tenía un paipercito de tela medio parchado y él empezó a dar instrucción yo a mí yo me tropecé entonces porque en una ocasión el ingeniero Rubén Corral Rascón un gran amigo mío este me dijo me invitó y dice vamos a las 6 de la mañana al Ciprés yo sumí que era una cosa de alguna construcción y demás pero llegamos allí y voy viendo a ese señor que yo no conocía el avión pues todo parchado y ya un tipo muy muy simpático como con una mano izquierda tremenda ya hablamos un rato ya nos dijo esto y el otro fue tan convincente que ese día cuando me di cuenta yo iba sentado en el avión tomando clase Rubén Corral en tierra no tomó clase ese día y de ahí vino la semillita y ahí ahí empecé yo a a las prácticas hice mi solo y ya seguí me gustó mucho y le dediqué mucho tiempo y calculo como en el 65 hicimos una mesa directiva para hacer la cosa un poco más formal y y en esa mesa directiva que duró algunos años pues el vicepresidente fue Raúl Espinosa Berseda secretario Roberto Salazar Peterson y tesorero Jorge Hernández Susón que venía del otro grupo y el centro que nosotros tuvimos de operación fue el aeropuerto militar del CIPRES ahí tuvimos una gran suerte porque el jefe del del grupo aéreo era el coronel Antonio Mejía Castro le decían el cachas claro nosotros no pero la gente ellos sí él fue un gran elemento teníamos una libertad tremenda ahí mientras hubiera orden y disciplina y él nos ayudó mucho y compartía con nosotros toda la clase de actividades que teníamos nos sirvió mucho él porque la disciplina siempre nos hablaba que aviación es muy necesaria la disciplina y sin disciplina pues nos vamos a quedar sin vida en ese entonces del que estoy hablando yo en los cincuenta y tantos sesentas los miembros eran los que estoy listando aquí que eran algunos este ahí dentro de ellos pues había tres profesionales que nos sirvieron mucho que eran este Víctor Corral Roberto Santos del Río y Humberto Collins ellos todos volaron unos a Higropesca el otro Víctor Corral voló hasta recientemente él era piloto ejecutivo voló con Pesquera del Pacífico antes de eso voló con Cervantes y antes con Pancho Muñoz de Tijuana y finalmente hasta hace unos cuatro o cinco años voló para la exportadora de sal todos estos elementos siempre fueron grandes colaboradores y pues nos dieron muchas nos ayudaron nosotros que éramos privados y nos irían de mucha mucha ayuda aquí está otra aquí están más o menos los aviones no todos son nuestros bueno si eran de nosotros pero los aviones que teníamos en común que a través de Jorge Hernández que fue un tesorero número uno y duró muchos años nos traía el trote a todos cobraban oportunamente adquirimos por ejemplo primero un J3 ahí está es el tercero en la línea ahí y después un 150 que no lo veo ahí no lo veo no estaba ahí pero era un 150 que básicamente después del el Piper que era el que usaba el instructor que era Gilberto del Toro ese lo vendimos a a este Ayala que le decíamos el Pato Ayala que estaba en Guerrero Negro y él puso su escalita y ese Piper después pues él lo vendió pero él se fue a volar para Aeroméxico y voló muchos años y ahorita el hijo precisamente del Pato es piloto en China después compramos un entre 10 de nosotros nos juntamos y y compramos un avión 150 ese lo compramos nuevo y Felipe Felipe González y yo nos fuimos con unos americanos en un avión por el famoso avión un vuelo muy interesante porque fuimos a a Kansas y y era de invierno y todo el piso era nieve y todo lo hicimos de noche llegamos a las 3 de la mañana al monte California pero ahí nos dimos cuenta de lo que lo que uno puede hacer con estos aviones chicos particulares después compramos un Taylor Cab de 65 65 cabios posteriormente lo vendimos a Mexicali y finalmente compramos un Champion Citabria que era acrobático lo compramos en en Wyoming y pero lo recogimos aquí en en Guilespe aquí en San Diego y era muy muy especial porque era venía de una escuela de 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 acrobacia y traía un letrero puesto en el tablero que decía Actun ¿verdad? Atención dice toda maniobra acrobática debe terminar sobre el nivel del terreno o sea si se equivocaba uno pues si tenía que terminar abajo del terreno pues era accidente en lo particular teníamos los miembros los aviones particulares yo tenía un 182 Roberto Santos del Río tenía un 185 y luego Roberto Santos del Río volaba aero pesca y tenía un un 170 y un GM que está ahí que era un 172 o sea si teníamos algún número de aviones porque le incrementamos mucho a la actividad este aquí enseguida está estoy anotando ahí el primero era Gilberto de Toro Mauro González después él era el primero fue mecánico después le enseñó Gilberto y daba clases claro no no de la calidad de Gilberto de Toro tuvimos afortunadamente un grupo con mucho entusiasmo aquí tenemos una foto de una de las actividades más bonitas que tiene la aviación aquí está listado muchos de los compañeros y al centro está una José Velasco que se ve sucio pues sí estaba sucio porque una de las tradiciones que se tienen en aviación es que cuando lo sueltan a uno o sea cuando el instructor dice que está uno listo para hacer el solo y se baja el instructor y el piloto sale y hace su vuelta y aterriza despega y aterriza solo entonces se viene el evento de que toma uno aceite quemado y pues lo baña uno al cuatito y si es joven lo montan y se hace tóxico pero después de eso viene ya las carras ensasadas y todo lo que viene con la fiesta es un momento muy bonito y porque pues todos los que empezamos a volar siempre le queda una la duda pues el piloto hacía todo y el instructor y yo se pregunto uno si si la va a hacer hacíamos tuvimos una unión muy bonita hacíamos eventos pues muy seguido los domingos sobre todo hacíamos una aterrizaje a la marca que se llama es una maniobra muy 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 buena para práctica porque y lo compite uno la idea es recortar la potencia de la máquina en distintos niveles en distintas posiciones mil pies mil quinientos pies y aterrizar el avión en un donde con entre dos marcas que son de 17 metros de una al otra ahí es donde la máquina tiene que entrar y aterrizar y pues cuando se aproxima uno le dan ocho siete o sea y si uno llega al punto exacto pues le dan diez y era muy buena práctica la hacíamos lo otro es que se hacían ahí mismo en otra pista de tierra en el ciprés el coronel nos facilitó el lugar y ahí hacíamos actividades donde invitábamos a las gentes y hacíamos anunciábamos y todo para para llevar a cabo ahí aterrizar a la marca y Raúl Raúl de Espinosa Beceda que tenía mucha izquierda era el maestro de ceremonias tuvo unos amigos se tropezó con unos amigos que eran paracaidistas del valle imperial y ellos venían y pues ellos lo que querían era lanzarse y nosotros con los aviones los subíamos los lanzábamos pero pues era un gran atractivo para el público que iba a esos eventos aparte el que llevaba todo el control ahí era Raúl que era agarrar su micrófono y así levantaba el espíritu además del lanzamiento de paracaidistas hacíamos aterrizar a la marca todos dábamos un premio cualquiera y Humberto Collins que era el piloto profesional le gustaba mucho tomar el Citabria y hacer un poco de acrobacia que le gustaba al público y finalmente en dos tres aviones que teníamos como 172 182 pues les daban una subíamos chamacos o señoras o gente que quería dar una les dábamos una vuelta a todos y sí tuvimos mucho éxito porque pues lo hicimos público y la gente siempre nos preguntaba cuándo iba a ver el siguiente evento aparte esa actividad el coronel Mejía Castro nos daba clases de cómo llevar a cabo las búsquedas búsquedas que eran cuando había accidentes o gente perdida en tierra o en mar ahogados y y él este siempre nos 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 indicó la forma de hacer las cosas y y nos daban unas nos daba cómo cubrir las las áreas hay una forma de de hacer las cómo cubrir hacer un una especie de trazo y nos daba zonas y nos sirvió mucho eso porque cuando había un avión perdido me acuerdo una vez que que hubo un avión que salió de Tijuana de exportadora que iba a guerrero negro hubo era invierno hubo tormenta se perdió algo pasó y el avión vino y quedó estrellado en el ejido Uruapan Pancho Delgado venía con el avión del gobierno de Estado y Roberto yo Roberto Salazar íbamos en el 182 casi casi llegamos al lugar al mismo tiempo pero cada quien le habían Pancho venía de Mexicali y a él le tocó encontrarlos o no al voy y a mí nos hicieron nos dio esa ruta el coronel pero sí otra vez hubo un caso de un yate un yate que tuvo problemas en San Jerónimo en la isla y ya nos tocó a nosotros ir a buscar cuerpos y sí en esta ocasión se salvó una niña que salió a la playa en el rosario y nosotros encontramos al niño al hermano y otros encontraron a la señora pero todas esas actividades pues quien las coronaba quien las coordinaba era el coronel este que siempre nos sirvió y siempre tuvimos este una gran un gran apoyo con él en ese tiempo a nivel nacional se formó una federación aérea de México principalmente el grupo que apoyaba eso era gente de Monterrey y también en esa época el gobierno federal tuvo mucha un gran propósito de escucharnos quizá no resolvían los problemas pero sí teníamos las puertas abiertas nosotros para poder ir a plantear nuestros asuntos y que tuvimos otra gran suerte el ingeniero Rodríguez que era el jefe de la de aeronáutica civil era un ingeniero del poli que estaba aquí en Tijuana se casó con una tijuanense y llega a esa posición nosotros teníamos la gran oportunidad de ir a México y ser atendidos y era amigo de nosotros lo mismo que el ingeniero que estaba de inspector de aeronáutica en el aeropuerto viejo de Tijuana el ingeniero del pech también era un ingeniero del poli gente muy buena siempre nos auxilió y pues nosotros nos trataron muy bien todos entonces se reunieron los distintos miembros de distintos clubes y se formó la federación la primer convención fue en Acapulco Guerrero en 1967 y este en esa hay una foto por aquí que pues aquí dice Acapulco es un avión el avión 182 que era de mi propiedad y están dos personas ahí que me acompañaron y de hecho esta toma es de 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 como se llama de Jalisco Vallarta que fue la última el último el último punto que toqué antes de ir de ir a Acapulco ahí el propósito en estas en estas reuniones pues era presentar ponencias yo entonces era presidente y yo siempre pensé aunque llevábamos muy buena relación con con la zona militar siempre necesitábamos un espacio este pues civil la idea que nosotros presentamos y yo lo presenté en esa ocasión de la ponencia era que en la zona de Chapultepec contigo a la pista de ahorita es un campo de base antes había más espacio tuviéramos una zona civil el control aéreo torre y todo la iban a seguir teniendo los militares pero en esta zona nosotros podíamos establecer talleres y la zona civil totalmente y el acceso directamente ahí no tener que entrar por el ciprés yo llevé esa ponencia y y la volví a llevar en la segunda y tercera de las de las de las de las convenciones y pues básicamente nunca se pudo hacer nada pero pero sí la lucha se hizo ahora el interés que nosotros teníamos también porque trabajamos con los grupos de turismo locales era que el americano de California Arizona tiene la costumbre quizá en todos Estados Unidos pero aquí en California tienen la idea de los fines de semana hacer vuelos de una hora hora y media en ese caso Ensenada era un lugar excelente estaba dentro de ese de ese radio y nosotros con la idea de tener un lugar civil podíamos haber este pues interesado aviones no tanto por nosotros sino para beneficio de la industria turística hicimos tres eventos el que más tuvimos tuvimos 60 aviones el que entonces este el carioca Suárez José Suárez que era brasileño que hace poco murió era un gran entusiasta y él nos ayudó mucho en promover todo eso pero desgraciadamente pues lo intentamos una o dos veces sí pues de hecho pues no 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 se pudo después en esto en Acapulco se presentó eso después la segunda fue en Monterrey aquí hay una toma en donde es una toma donde estamos ya en 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 Angara y cerca de Monterrey en una pista y hay una foto aquí de de los que de los que estuvimos ahí básicamente ahí está el el representante de SCT que es el señor de Oscuro y está Roberto Santos del Río a la izquierda y Raúl Durazo y que eran los tres que fuimos y el avión 185 que era de Gilberto del Toro el mío nos falló ahí la una corrosión de ala y nos fuimos en este un vuelo pesadito porque fuimos de los pocos que llegamos había entonces hubo en ese año un gran grandes lluvias y se desbordaron unos unos ríos y demás pero llegamos ahí en esa convención ahí está este Eliseo García Araujo entonces era secretario de turismo en el gobierno del ingeniero Sánchez Díaz promovimos ahí el hecho de podernos traer la tercera convención encenada y así fue nos trajimos encenada y aquí está la toma que hicimos este era estrenamos el Royal Inn y pues los que llegaron ahí que se quedaron nuestras esposas pues los atendieron y llevaron flores y dulces o sea muy bien atendidos y nosotros desde luego con los compañeros pilotos vinieron de varios partes de la República de Sonora pues ahí de Sonora vinieron dos o tres amigos amigos muy amigos nuestros y y este fue en el salón ahí está entonces era presidente municipal el Gili ahí estaba presente y nos resultó un éxito formidable y pues nosotros no podíamos competir con 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 el con Guadalajara o con Monterrey pero hacíamos ruido y nos llevábamos bien el cuarto fue en Hermosillo y nos fuimos en el 185 también y Raúl Durazo ahí estaba también Raúl siempre fue fue a todos ahí pues fuimos y visitamos al al el segundo aquí de la izquierda de izquierda a derecha era era un piloto muy muy profesional de Sonora fue muy amigo nuestro y ahí estamos en la foto después de Hermosillo pero no tengo foto fuimos en el fuimos Raúl Durazo Roberto Santos del Río y su servidor en el 182 fuimos a a Guadalajara que fue la última la última convención después de eso pasó a nivel nacional en cuanto a la federación lo que nos fue pasando en todos los clubes algo pasó se perdió había un magazine inclusive que muy de un cuate muy profesional y se fue apagando y desgraciadamente pues ya no hubo otra convención entonces posterior al tiempo que nosotros estuvimos a mí me tocó entregarle a Emilio Moreno Bracamontes que era contado de la pesquera muy entusiasta y yo ya me empecé a separar un poco porque para entonces entré con daba clases en la prepa y además este me comprometí con Octavio Pérez Pasión que era compadre mío y para tomar la cuestión de obras públicas ya no tenía tanto tiempo para pelarme como lo hacía todo el tiempo en el avión y iba a cualquier lado entonces Emilio ya no le seguía muy bien qué fue pasando y estos datos ahorita esta toma que está allí la toma de posesión de del licenciado Alfonso García Quiñones amigo de ustedes a lo mejor un miembro este él él tomaba la protesta ese día y no sé por qué qué papel estaba haciendo yo y el otro el Bobby Salazar tampoco pero ahí estuvimos después de eso pues realmente yo no tuve ya mucho contacto pero ahí listo los socios que hubo cuando estuvo Alfonso en la presidencia doctor Chávez Larsen Ernesto Ponzo Eugenio Verdugo Héctor Zamora José Tapia datos que me dio Alfonso y y también que lo siguió Mario Ronó Azárate en 76 y Ernesto Ponzo en 78 nosotros dejamos más bien volviendo atrás el 172 que habíamos comprado nuevo ese se perdió en un tiempo dos personas que fueron de de Ensenada a Mexicali iba el instructor y otro no menciono nombres se les olvidó que en la zona de Mexicali hay cambios de vientos que lo sorprenden a uno entonces lo que uno hace o lo que hacíamos cuando llegamos a Mexicali era amarrar los aviones todo se amarran pues en una de esas se le olvidó se metieron a tomar café y cuando salieron el avión estaba de cabeza se perdió un avión que nos había costado como 19 mil dólares nadie pagó porque ese era otro de los problemas después el el Citabria o sea que compramos también que lo dejamos ahí cuando nosotros ya no estábamos activos pues también ese otra persona en un carreteo pues se le fue el control y también se perdió y ya el último el 150 que era el de instrucción pues se fue deteriorando por falta de mantenimiento hasta que se perdió eso hizo que entonces pues no teniendo avión pues como puede tener uno un club y puede dar instrucción si no tiene avión pasó un tiempo y aquí yo lo anoté como renacimiento Armando Valenzuela reunió a ese grupo doctor Vera Eduardo de Luna Francisco Ulloa González Galindo Lorenzo Peinberg y Rubén González Peña los reúnen y forman un club con mucho entusiasmo compran un 150 empiezan también a dar clases y claro este Rubén González Peña que le gustó un poco la aviación compró su avión y también puso un taller un taller muy bien montado de aviación allí también en el Ciprés y tuvieron éxito y nosotros cuando teníamos las reuniones las teníamos acá en una oficina en los altos de la Gastelum pero ellos decidieron comprar un terreno en frente del Ciprés lo construyeron muy bien lo equiparon y fotos y también tocó ir varias veces con ellos muy bien desgraciadamente pues volvió a pasar lo mismo cuando cuando Armando pues pasa el estafeta a otros y empiezan a enfriarse pues llegó un momento en que desgraciadamente se perdió ese impulso que le había dado en los tiempos de él que yo como les dije yo conozco la parte central cuando nosotros tuvimos y en este caso son comentarios que me han dado en estos momentos creo que entonces ellos tenían aparte del 150 creo que Armando tenía un 206 un 166 y por ahí andaba un 182 de Rubén González Peña pero ya eran propiedad de ellos y de pilón antes de clausurar esta foto me la encontré es del hotel Playa que después cambió a Riviera y me acuerdo yo de Chamaco que estas playas eran como no había rompeolas eran playas más amplias y y ahí aterrizaban ahí se ve este yo creo que es un focker aquí traían gente a bordo son varios y me lo encontré dije pues la voy a poner ya para clausurar este no más hago referencia a una tradición que teníamos que teníamos o teníamos o tienen los pilotos la cuestión del solo que pues es un baño en aceite aceite negro quemado y la otra era es que al morir hay un sobrevuelo con una especie de borraceo y se lanza flores sobre el sepulcro del piloto eso nos pasó cuando murió Roberto Santos del Río murió muy joven y hicimos esa y se emociona aún es un evento muy bonito pero es una tradición de nosotros pues muchas gracias este por lo pronto ahí es lo que puedo decirles sobre lo que me puedo acordar ¿cuánto sea el tiempo? muchas gracias por compartir esta parte tan interesante de esta pues como lo vimos con lo que usted nos platicó por un lado afición pero también como vimos con una función social también pero muy interesante todo este recorrido y pues también compartir parte de su vida nos comentaba al principio que fue hacerlo recordar momentos de hacer que usted nos cuenta que hace más de 20 años que ya no vuela entonces nos sentimos muy honrados de que haya usted traído estos recorridos muchas gracias ándale pues muchas gracias a ustedes y tenemos comentarios aquí en la Ricardo si me permites tenemos esta transmisión conjunta hay saludos para usted hay saludos aquí a la conferencia y al de parte de su primo el señor Fermín Cota Amaral los saludos desde Tijuana también el señor Choza Héctor Choza lo mando a saludar al ingeniero Cota María Elena Mejía nos dice que muy interesante todo lo que usted ha platicado Libier Choza son algunos de los saludos que tenemos también nuestro buen amigo el ingeniero el profesor Rogelio Ruelas nos saludan de Mexicali son parte de los comentarios que tenemos aquí para usted y pues realmente para mí ha sido bastante interesante el origen este que nos platica usted acerca de la relacionado a la defensa civil tiene su lógica y muy interesante que esto haya quedado aquí en Ensenada ¿no? Sí esa foto que les presenté me lo aprestaron pero ahí están como se uniformaban ellos ¿verdad? porque sí eran parte del grupo militar muy bien y bueno también quiero hacer aquí patente mi agradecimiento a nuestro buen amigo licenciado Alfonso García Quiñones que fue nuestro nuestro enlace con usted es como usted lo mencionó muy muy buen amigo de varios miembros aquí del seminario entonces le agradecemos esa función de enlace con usted para poder realizar esta conferencia sabemos que está por ahí sintonizando también muy bien hay una persona como la fase original pues yo la tengo no la viví que es cuando estaba en la pista en la colonia quien puede el día que ustedes les interese más hay una persona Víctor Corral que fue piloto profesional todavía vive aunque él estaba más chaval que yo de todas maneras él 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 estuvo ahí muy cerca y le interesó mucho y él todavía tiene muy buenos datos y el otro ya para la la fase última Armando Valenzuela también más reciente también tiene muchos datos nomás que andaba fuera de la ciudad y le faltó andar buscando más datos para ampliar un poco si se quiere muy bien continúan las felicitaciones en las redes José Alfonso Galindo lo felicita por esta magnífica reseña que nos ha presentado le dice felicidades don Francisco Isidro Méndez dice grandes recuerdos de los pioneros de la aviación en Ensenada muchas felicidades y gracias por la interesante plática son los saludos que tenemos que tenemos por acá para usted ingeniero y también aquí dentro de los compañeros del seminario nos pregunta nuestro secretario Roberto Escobar lo felicita muy interesante crónica y pregunta que qué pasó después del año 1976 con los conocidos y compañeros que se dedicaban a la aviación en la época de nosotros pues casi todos empezaron a retirarse la función me faltó agregar una cosa nosotros fuimos los privilegiados la época que estuvimos en la mesa directiva de más porque estábamos libres libres a volar a todos lados podíamos aterrizar en la playa en los ranchos en cualquier vereda con los cambios que empezó a haber con el manejo de sustancias no legales y demás la aviación y yo por eso dejé de volar porque ya mi radio de acción no era muy amplio entonces se dudaba mucho ¿verdad? ¿por qué bajas en la playa? a dejar un paquete o a recoger otro o no sé entonces eso les pasó a varios y lo más importante es que requieren líderes y requieren grupos que trabajen y por eso casi todos se enfriaron casi todo pues no quedó casi nada Armando fue el último que hizo un renacimiento pero pero no hasta ahí nomás llegó muy bien Ricardo no sé si tienes comentarios en el la transmisión de Plex sí hay este bueno obviamente personas que estuvieron etiquetando a otros que posiblemente aparecían ahí en las fotografías que estaba mostrando el ingeniero Francisco etiquetaron por ahí a Eugenio Verdugo Balbuena su papá creo que apareció en una de las fotografías también etiquetaron por ahí a Roberto Vera hay felicitaciones de parte de Mayer Cabrera felicidades ingeniero orgullo encenadense Arturo Saldaña también le felicita otro comentario de Oscar González Yajimovich quien dice qué plática tan informativa y amena en la prepa encenada el ingeniero Cota fue mi maestro de física y me pregunto qué hace para conservarse tan joven es uno de los comentarios ahí enhorabuena y felicidades maestro de parte de Oscar González y también muy interesante conocer a quien ha sido parte de la historia de encenada el comentario de Dolores Muñoz también aquí en Facebook pues sí hubo pues mucho interés mostrado por aquí pues correcto creo que son los comentarios que tenemos por el momento ingeniero pues nuevamente muy agradecidos por compartir esta plática y como usted nos dice esto puede servir pues para contactar a los miembros que usted nos menciona después de las otras etapas del club y seguir haciendo crecer esta historia particular de la aviación aquí en encenada pues muchas gracias por su participación muchas gracias a ustedes muy bien y pues al público decirles que con esta plática estamos terminando nuestro ciclo 2021 de 2021 ya me estoy adelantando este año perdón ya quiero que se vaya el 2020 ya que se acabe estamos terminando el 2020 nuestro ciclo número 29 y pues les agradecemos a todos los que nos han seguido también es un buen momento para agradecer a las instituciones con las que nos trabajamos en conjunto para organizar esto por un lado el Instituto Municipal de Cultura Municipal a través del archivo histórico es uno de nuestros apoyos en la organización de este ciclo también el Centro Cultural Riviera pues por lo que ya hemos comentado este año no pudimos realizar el ciclo por las circunstancias de todo conocidas pero pues es uno de nuestros evaluartes y agradecemos el apoyo institucional y pues por supuesto a Plex que nos permitió la transición a lo virtual a lo digital y pues pudimos llevar a buen término este ciclo pues muchas gracias Ricardo el año que entra va a ser importante por muchos motivos por un lado pues a nivel nacional la historia va a estar muy presente se celebrarán o conmemorar más bien dicho perdón conmemorar 500 años de la conquista entonces a nivel nacional se está preparando un gran programa el seminario pues desde los esfuerzos que realizamos acá en Ensenada también vamos a estar siendo partícipes de estos eventos que conmemoran este hecho importante en la historia de nuestro país la conquista los 200 años de la consumación de la independencia entonces son eventos importantes y pues como organismo que nos dedicamos a la difusión de la historia vamos a estar presentes en esto pero también en términos de nuestra historia propia como organización estaremos celebrando los 30 años las 3 décadas de existencia del seminario así que pues en lo que permitan las circunstancias lo vamos a estar invitando al público a los diversos eventos ya sea virtual o en la medida de lo posible cuando ya cuando ya haya oportunidad de hacerlo presencial y pues agradecer de nuevo a todos quienes nos apoyan y sobre todo pues en primer término aquí a los miembros del seminario que están presentes y a todos ustedes quienes siguen las actividades que tenemos y pues gracias también Ricardo por todo el apoyo de este año gracias a ustedes y bueno también al público obviamente que nos ha seguido y ha compartido muchísimo las transmisiones de las conferencias del seminario de historia me parece que es una herramienta muy interesante el poder tener a la mano las presentaciones las exposiciones conferencias del seminario que las que queden en el archivo básicamente eso es esencial para para tener esa memoria histórica lo de la aviación creo que da para mucho más ampliar verdad lo que vivió en Senada con ese tema de la aviación me quedan por algunas unas cuestiones que me gustaría después poder preguntarles pero bueno pues gracias y pues felicidades al seminario nos estaremos viendo el próximo año entonces Horacio así estamos Ricardo si hubiera alguna sorpresa pues antes ahí la trabajamos en conjunto pero pues yo cerramos este con esta conferencia nuestro ciclo 29 perfecto muy bien hasta luego gracias al público gracias a todos buenas noches nada más gracias